Más de 100 restos de personas sin identificar fueron hallados en el cementerio del municipio de Civitarra, las cuales fueron asesinadas en medio del conflicto armado en el Magdalena Medio. Y pues este ya es un gran paso como para empezar ya a develar la realidad del tema del flagelo de la lesión por Rosada, porque es un flagelo que causó mucho dolor y que todavía no ha cerrado ese ciclo, sigue generando mucho dolor entre la familia, entonces esperamos que este sea un primer gran paso para empezar a exhumar a esos cuerpos que están en las zonas rurales y entrecáselos a sus familias para que ya les den cristiana sepultura. Según el Observatorio de Paz Integral, esto se logra luego de un trabajo de búsqueda de personas dadas por desaparecidas adelantado por Medicina Legal en el proceso de exhumación de cuerpos no identificados. Durante este año hemos visitado casi toda la región del Magdalena Medio en la búsqueda y documentación de casos de personas dadas por desaparecidas. Estamos documentando alrededor de 250 casos de personas que fueron víctimas del conflicto armado, de todos los actores armados, jueza pública, guerrilla y paramilitares, y que fueron desaparecidos en el marco del conflicto armado. 14 de los 146 cuerpos hallados en el cementerio de Cimitarra se lograron identificar donde se está trabajando para ubicar a sus familiares y poder entregar sus restos. Estas personas fueron asesinadas por los diferentes actores armados que hicieron parte del conflicto armado colombiano. Mala atención que hay dos zonas donde se concentra una gran cantidad de personas dadas por desaparecidas, como fue el sur de Bolívar y sur Santander, municipios de Cimitarra, Landazur y El Peñón. Con el trabajo que hemos hecho en terreno, nos hemos dado cuenta que un conflicto armado ahí fue muy agudo y dejó muchas personas desaparecidas. Hasta el momento está empezando a salir toda esa información y hemos documentado que hay personas que tienen alrededor de 30, 35 años que fueron asesinadas por un autor armado y todavía permanecen en fosas comunes en estas zonas rurales. Asimismo, se pudo conocer que fueron hallados cementerios clandestinos en otros municipios como en el sur de Bolívar, conformados por los mismos actores armados. Se presume que habrían al menos más de 400 restos de personas desaparecidas.